Dándole cumplimiento al plan El Salvador Seguro, la Policía Nacional Civil de San Vicente realizó borrado de grafitis en comunidades de la ciudad vicentina. Vamos a eliminar un promedio de 10 grafitis que están en esta comunidad y nos apoya personal de la Fuerza Armada y personal que está en la fase de confianza, centros penales que nos están apoyando desde el inicio y nos van a estar apoyando hasta que finalicemos la limpieza de grafitis. La idea es limpiar todos los grafitis que están en San Vicente. Este es el preámbulo de una serie de acciones que van a realizar instituciones gubernamentales en las zonas catalogadas de alto riesgo. Un trabajo en conjunto de todas las instituciones del Estado a fin de brindarle no solamente la seguridad sino la asistencia a estos grupos de población que viven en estos lugares. Este plan se seguirá implementando en todos los municipios de este departamento, con la intención de liberar los territorios que por meses han sido dominados por agrupaciones terroristas. Este es un informe de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.